¿Eso nos habla de inglés? Sí. ¿Tú viviste en San Diego? Digo, con mucho acento, no como tú, pero, of course. ¿Tú viviste en San Diego? No le estés robando el tiempo a yo. Bueno, les platico rapidito, la semana pasada, ya ves que hablamos de la entrevista que le hice a Juan Manuel Marquez, pues esta semana vamos a compartir la segunda parte. ¿Vale? Y aquí se pone buenísimo porque habla de paqueado, de robos, que se dieron robos. Estos sí son boxeados. El canelo también. Sus pensamientos, ¿y pues quieren verla? Sí, vamos. ¿Cómo fue ganarle a paqueado? ¿Qué sentiste en ese momento? Conociendo ahorita ya que a ti no te gusta perder, ¿eh? Claro, no, no, imagínate, el haberle ganado a uno de los mejores peleadores de la historia del boxeo, ¿eh? Es para mí un gran orgullo. El haber peleado con él cuatro veces me llena de mucha alegría, mucho gusto haberle ganado, pero lo que se vivió, lo que se vivió en esas peleas de la primera, que me tira tres veces en el primer round, que me levanto a ganarle, ya que los jueces dieron empate, digo, está bien, ¿no? Yo defendía dos campeonatos, me quedé con los campeonatos porque la pelea fue empate. Viene la revancha, le ganamos la pelea, nos dan una decisión mayoritaria para él y nosotros la habíamos ganado y nos dio mucho coraje. La tercera, no se diga, fue un robo descarado, un robo en despoblado. Y cuando lo ganamos en la cuarta, dije, no, ya no hay quinta, no hay forma, ya no hay forma. ¿Cómo lo festejaste, cuentan? No, hombre, una gran alegría. La verdad, yo grité, yo estaba bien emocionado. Yo no soy una persona que gusta, que grita, que no. Yo soy una persona reservada en ese aspecto porque el rival merece respeto, ¿no? Entonces, pero sí estábamos muy contentos. Hicimos una... Y después de la conferencia de prensa les dije, es que la tercera pelea fue un robo. Y en conferencia de prensa en la tercera pelea les dije, a ver, ¿qué tengo que hacer para ganarle? ¿Me dio matarlo? Y en conferencia de prensa en la cuarta les dije, eso era lo que querían, que casi se medio muriera. Y bueno, lo bueno fue que todo salió bien, él se recuperó, pero fue una gran alegría, una gran alegría para todos los mexicanos, en lo personal, en lo familiar, una gran alegría. ¿Y para ti cuál fue una de las peleas más difíciles donde tal vez pensaste en algún momento, no sé si pueda ganarle? Todas, todas. Yo creo que las peleas son difíciles. Te voy a decir por qué, porque para llegar a un cierto nivel tienes que ir ganando tus peleas. Entonces yo creo que todas, pero las fuertes son las de campeonato mundial. ¿Por qué? Porque todo mundo te quiere ganar, porque todo mundo quiere ser el campeón. Entonces te tienes que preparar lo doble, lo triple, estar enfocado, estar dedicado. Entonces creo que de alguna forma, todas las peleas son muy importantes, pero cuando tienes a un rival que es el campeón, dices, le quiero ganar. Yo quiero ser campeón también. Entonces por eso se hace más fuerte, más duro. Y cuando tienes una competitividad como la que tuve con Pacquiao, no, es estar en los primeros planos, en los primeros, como te podría decir, top en el boxeo en aquel entonces, 2012, fue esa pelea. Y la verdad para mí estar y haber competido frente a un peleador de los mejores de todos los tiempos, un gran gusto. ¿Y tienes algún museo dentro de tu casa donde guardes todo lo que has ganado? Sí, fíjate que sí, tengo ahí un lugar exclusivamente como una biblioteca donde tengo mis cinturones, tengo mis cuadros, tengo fotografías. ¿Nadie puede tocar? ¿Nadie puede ir a ese lugar? No, sí, sí, como no, sí se puede ir y todo. Es como una, como te podría decir, como una biblioteca donde la biblioteca, moví los libros y puse mis cinturones. Dije, aquí voy a poner mis cinturones, mis fotografías, las cosas, las cosas que para mí son importantes también. ¿Qué le dirías a ese niño, a Juan Manuel Márquez, cuando tenía ocho años y ya viendo este museo que tienes en tu casa? ¿Qué le dirías? No, yo le diría a ese niño, qué bueno que le echaste ganas, qué bueno que te metiste lleno a lo que es el boxeo, que te dedicaste la disciplina, siempre, siempre a ese niño fue importante la disciplina y qué bueno que la continuó y felicitarlo, ¿no? A ese niño, cuando, bueno, que ese Juan Manuel Márquez de ocho años, pues felicitarlo también. Muy bien. Y a ver, yo tengo un segmento en Caliente TV de fashion, yo fui modelo y todo, y la verdad tengo que admitir que te vistes muy bien. ¿De dónde viene también este fashion? ¿Tu esposa te lo inculcó? ¿Tu familia? ¿O eso nació dentro del tiempo? Fíjate que eso nació desde niño. ¿Ah, sí? Y a mí me gustaba vestir bien, bueno, a mis posibilidades, pero no me gustaba que me ensuciaran. No me gustaba que me pisaran mis zapatos, no me gustaba que me subieran los pies en el pantalón. ¿Cómo le hacías en el ring si te están ensuciando? No, 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 pero sí, bueno, ya cambia, ¿no? Ya te acostumbras a la situación de la sangre, de que te salpican, pero yo era una persona bien delicada, mi ropa bien planchadita, y siempre me gustó. La verdad, en aquel tiempo yo vestía mis posibilidades, pero me gustaba vestir bien, me gustaba combinar, y eso nació desde niño, desde niño y hasta la fecha, pues creo que no lo hago mal. No, no lo haces mal, aparte veo que todavía sigues entrenando, ¿no? Sí. Estás disciplinado, te ves bien. Claro, sí, yo creo que nosotros que vivimos todo el tiempo con el ejercicio, con la adrenalina arriba al día a día, pues ya es difícil dejarlo, ya es difícil, entonces por eso ya no hago el mismo ejercicio, pero nos mantenemos haciendo una hora, hora y media, de repente me pongo a correr una hora, de repente hago pesas otra hora, y así le vamos diversificando. Bueno, la verdad te admiro mucho, Juan, porque no muchos boxeadores después que se retiran, o después que ya dejan de pelear, no continúan con esta disciplina, y tú lo has logrado, y lo sigues logrando, y sigues manteniendo metas a largo plazo, me encanta. Eso es padre, porque mira, uno tiene que dedicarse, y yo siempre tuve la ilusión de hacer otra cosa, dije, si yo fui uno de los mejores en el boxeo, ahora quiero hacer uno de los mejores a lo que me voy a dedicar, o a lo que me estoy dedicando, entonces eso también se necesita enfoque, preparación, el estar viendo, el estar aprendiendo de los demás, uno empieza con situaciones que no sabes, entonces de alguna forma tienes que ver con los demás, juntarte, platicar con los que saben, y desde ahí empezar a crecer, a crecer, a crecer. Muy bien, pues un mensajito aquí para todos en Caliente TV. Pues mandarles un saludo a todos que siguen Caliente TV, que nunca se rindan, que siempre luchen por su sueño, que siempre lo busquen, es difícil, mas no imposible, les mando un abrazo a su amigo Juan Manuel Márquez, y échale muchas ganas. Juan Manuel, encantada, un gusto, un honor, y seguimos con ustedes en Caliente TV. Joely, ¿qué nos puedes decir de esta experiencia? Se me hace una persona inteligente, que supo sacarle provecho a todo lo que hizo en su carrera, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia? Justo le estaba diciendo a Fer, ahorita que estaba pasando el video, que la verdad, de todas las entrevistas que he hecho ahorita, hasta el momento en Caliente TV, me sentí tan a gusto platicando con él, es como que la energía encajó, es una persona agradable, es una persona que mentalmente sabe lo que quiere, y es muy persistente, y bueno, su trayectoria, todo lo que ha logrado, y la forma de hablar de él, ahorita lo vieron, lo comprobaron. Yo te lo decía, comparado con otros deportistas, sin mencionar deportes ni nombres, siento que lo hace muy bien, que es un cuate educado, preparado, que el boxeador tiene fama de no ser... De derrochar y no pensar en el futuro. Y yo a él, aparte que lo admiro muchísimo, por esas peleas con Pacquiao, que son inolvidables. Sí, que aquí vimos que las platicó. Inolvidables, y que para mí, en lo personal, Pacquiao, creo que era un poco mejor boxeador que él, esa cuarta pelea, cuando lo acuesta, pues es... En esa pelea, la verdad es que iba perdiendo, si no lo acuesta, pero le da un golpe certero, ¿no?, con el cual, ¡puc!, lo loquea.